¡Gracias! ¡Otra! 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 Una más, brother Tenemos otra invitada Su nombre es Cristal Un aplauso grande ¡Bien, hija! ¡Canta su ajamadre, brother! La hija del que cantó hace un rato De Pelín Hola, buenas noches ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso grande! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Están músicos! ¡Bien! Y en la batería lo tenemos a Rubensito Montero ¡Gracias! ¡Aplauso grande, amigos! Muy bien, Rubén. Y un aplauso grande a esta chiquita de solo 18 años. Su nombre es Cristal. ¡Aplauso grande, amigos! ¡Aplauso grande, amigos! ¡Gracias! Un aplauso para la chica que acaba de cantar.